Intensas fueron las labores que realizaron los equipos tácticos operativos de protección civil en la vivienda que quedó bajo tierra a raíz de las últimas lluvias. Dos adultos y tres menores murieron soterrados en una ladera de la comunidad La Pedrera, Cacerío Los Almendros de Huizúcar. La familia, ¿por qué va a hacer? Son cosas que Dios permite y hay que Dios le dé resistencia, resignación a uno. Por las lluvias son cosas que la naturaleza, pues Dios permite que pasen. Otra de las cosas por motivos de la lluvia, como usted observa, las casas son de lámina, por eso no se escuchan ruidos. Los trabajos de recuperación de cadáveres las desarrollaron elementos de la Fuerza Armada, gestores territoriales, policía y cuerpo de bomberos. La causa, pues el suelo está muy saturado de agua, la topografía es muy accidentada, entonces eso generó el colapso en este caso de una vivienda en donde tenemos un deslizamiento y la situación pues muy lamentable que les comentaba. La intervención de manera articulada de las instituciones de gobierno en la zona permitió que el retiro de escombros se llevará a cabo de forma ágil. Nosotros fuimos alertados y desde el primer momento pues estamos trabajando como siempre lo hemos hecho en el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele en el marco del plan invernal. Las autoridades de protección civil evacuaron de forma preventiva a otras familias de este sector de Huizúcar en la libertad para resguardar la vida de todas las personas que viven en lugares vulnerables. Walter Morán, Noticiero, El Salvador. Gracias.